El mes pasado la FDA aprobó un nuevo medicamento contra el Alzheimer que podría dar esperanza a algunas familias que se enfrentan a esta devastadora enfermedad. Para contarnos más sobre el desarrollo, nos acompaña la doctora María Mora Pinzón, científica junta del Instituto de Alzheimer de Wisconsin en UW Health. Hola doctora, gracias por acompañarnos. Gracias por tenerme el día de hoy. Claro doctora, la droga LaCambi no es una cura, pero podría ayudar a decelerar la progresión. ¿Cómo afecta esto a las personas que padecen Alzheimer? Muy importante que, como le dijiste, el medicamento no es una cura y solamente se ha demostrado que funciona en los inicios de la enfermedad. Es importante que cuando las personas vean que sus familiares o ustedes mismos tienen problemas de la memoria o algún cambio en la personalidad, acudan al médico. Este medicamento solamente se ha demostrado para los inicios de la enfermedad. No funciona ya cuando la enfermedad está avanzada o cuando ha habido muchos años de por medio desde que se hizo el diagnóstico. La medicación biseminal costará unos 25 mil dólares anuales para un solo paciente, según informes. ¿Tú crees que esto será suficiente, asequible para nuestros televidentes? Una de las cosas, el medicamento solo va a estar disponible a través de estudios randomizados o estudios clínicos y va a ser cubierto por Medicare. Para la mayoría de los pacientes en este momento todavía no sabemos si va a haber otras oportunidades, otros descuentos, oportunidades de recibir el medicamento a un menor precio. Por ahora estamos todavía aprendiendo cómo se va a realizar esto, pero una de las cosas que quiero resaltar es que no es un medicamento que simplemente se toma una vez al día y ya. Este medicamento es a través de las venas, es una infusión, por lo cual el costo del medicamento es solo una parte de los costos en total. Y por eso es importante hablar con su médico, si tiene seguro o aseguranza, para ver cuáles son los costos que cubren, cuáles son los costos que no se cubren y cómo sería el costo a largo plazo. Ciertamente es un medicamento costoso, pero da una buena esperanza para todas las personas afectadas por la enfermedad. Claro, entonces para los que estén interesados en este medicamento en particular o encontrar más ayuda para los que viven con Alzheimer, ¿qué es su sugerencia? Hablen con su médico, hablen con su proveedor de salud, porque lo primero es obtener un diagnóstico correcto, saber que es debido a la enfermedad de Alzheimer, pueden haber muchas otras causas de problemas en la memoria. Y al mismo tiempo para ver que si tiene una buena salud para recibir este medicamento. Hay muchos efectos secundarios, hemos visto que se puede inflamar un poco el cerebro y hay personas que pueden tener pequeños derrames cerebrales. Por eso es muy importante al momento de decidir si ese medicamento es correcto o no para nosotros, hablar con el médico. Hablar con el médico y ver cuáles son los riesgos, cuál es el beneficio, es este medicamento correcto para mí y cuáles serían los costos asociados. Porque como les dije, el medicamento es una parte. Hay muchos costos que son, por ejemplo, el seguimiento, el ir al médico, hacerse los estudios de imágenes, que no están incluidos en este costo de 25 mil dólares al año. Muchísimas gracias, doctora. Y como siempre, hablen con su cabecero de médico. Parece ser la sugerencia número uno. Muchas gracias por toda esta información y ojalá pueda ayudar a las familias. Gracias. Gracias a ustedes.